Yendo a Rosario, Caravana Yendo a Rosario, Caravana Yendo a Rosario, Caravana Hola amigos del canal, mi nombre es Matias Hoy les traemos el resumen del juego extremo realizado en Rosario No quiero, no quiero serios Esperemos que les guste, saludos No hermano, no, tienen alguien que esta al mando, tienen un segundo Me tiran a mi, me llaman, me dicen che mirá Aquel tal cosa nomás, yo estamos en comunicación Tenemos gente que va a estar tirándole a esa gente que no esta cantando Así que fíjense tranquilos Y listo Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer Ya saben que es Tienen que establecer un HQ Seguimos como si El 1 2 y 3 Para acá Entonces vamos volando El 1 Voy para el HQ que ya hablamos 2 grupos Establecen 2 grupos Establecen A los humos Si es un edificio que es muy tomable Hagan barullo Porque aquellos piensan que sean chiquitos Y listo Nosotros ya me los trato de llevar todos callados Allá Los tiros ahora Menos 5 La vuelta Nosotros vamos a acá ahora Vamos a 4 y 3 Nosotros vamos acá A esto A esto A esto El HQ ¿Hay escudo acá? Luego del inicio de la partida Teníamos solamente una hora Para establecer el HQ Y permanecer adentro Que no podemos salir Nosotros estamos completos afuera ¿Escucharon esos tiros de pistola? ¿Son ustedes? No, 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 no Ok Afuera nosotros evidentemente no tenemos gente Así que lo que sea afuera Tiren bien Legión, legión, situación afuera Silvio, ¿me copias? Silvio, ¿me copias? ¿Tuviste contacto con el científico? Silvio, he estado acá Estoy con alguno de los chicos Y estamos con el científico Estamos poniendo directivas con parte de la organización En ese momento Un grupo muy pequeño Del bando enemigo Intento tomar el HQ Sin poder lograrlo El bando 2 Haciendo perímetro afuera Nos dio apoyo Y logramos Detener el ataque enemigo Después de una noche De mucha actividad Cansadora Y llena de misiones Decidimos reagruparnos Y tomar posiciones nuevamente En esta oportunidad Dividimos el grupo Para tratar de sacar Un sniper Bien parapetado Frente al HQ Que estaba generando Demasiadas bajas Sin saber Que el grupo Que ya estaba dividido Había logrado sacarlo Mi intención Era hacer una baja silenciosa Luego de darme cuenta Que el bando amigo Había tomado lugar Seguimos avanzando en bloque Hasta que me dieron de baja A la salida del hospital Estaba lleno de enemigos Por todos lados Tratamos de avanzar Y esto fue lo que pasó Ya para esta hora Nuestro objetivo había cambiado Durante la noche Cumplimos varias de las misiones planteadas por la organización. A esta hora lo único que teníamos que hacer era tratar de distraer y dejar que no avance el enemigo sobre nuestro terreno, ya que habíamos logrado algunos objetivos que teníamos que mantener. Luego de despejar un poco la zona decidimos avanzar en grupo para proteger el laboratorio que habíamos montado durante la noche. Uno de los miembros del equipo visualiza un grupo de personas posiblemente en misión enemiga, salimos a buscarlos. En ese momento el enemigo advierte de nuestra presencia y decide moverse. ¡Suscríbete al canal! Al momento de la búsqueda noto que una persona de nuestro equipo, de otra facción, es de lado de baja. Al dar la vuelta tomamos contacto con el comandante del grupo 2 que estaba realizando perímetro en nuestro HQ. Ahí nos comunica que el grupo enemigo intentaba como toda la noche tomar nuestro HQ. Al seguir avanzando, el enemigo que veníamos persiguiendo quedó cercado. Al estar perfectamente sincronizados, lamentablemente el enemigo recibió ataques de 3 grupos distintos en un solo lugar. En ese momento seguimos avanzando con el equipo tratando de ganar el edificio frente al HQ. No sé siquiera el plano que todos podemos eliminar la fórmula. Esos 2L en la ponte automática. Piense de 10 l und 8 exempelvis de la corriente! Esos 2L en el ponte automática. Luego de este avance sigiloso, visualizo a dos oponentes a una misma distancia. Decido moverme hacia la izquierda para tener un tiro limpio. En este momento noto que el primer jugador impactado, el del bailecito, tenía la poción de la vida y vuelve a estar activo. Para desgracia mía y de mi compañero, un grupo bastante grande de enemigos ingresa por el edificio encontrándonos en el lateral del mismo. Una vez que ingreso al hospital, espero el tiempo correspondiente y la organización me pide dos equipos de 10 participantes para realizar un CQB en planta alta. Los cuales tenía que estar el comandante de equipo a las 9 de la mañana con 10 participantes. Esto es lo que pasó. Muchas gracias. ¡Misas! ¡Maisas! ¡Uh! Luego de esperar en el respawn, la organización me informa que la primera etapa del CQB la habíamos superado con éxito y logrado. En este momento 10 operadores más de nuestro equipo estaban esperando para iniciar la segunda etapa del segundo CQB. Luego de estas etapas y hasta el final del extremo, eran solo dos los objetivos. El primero y el más importante, mantener y conservar todos los elementos capturados durante la noche por nuestro bando. El segundo de los objetivos era evitar una extracción del bando enemigo muy cercano a nuestro HQ. De esta forma, manteniendo todos los elementos capturados durante la noche y conservando el HQ intacto, terminamos nuestro extremo y esperemos que les guste. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar like y comentar en el vídeo.